Nos quedan poquitas ya. Espera, tenemos que pegar al Petrarock. Los tirará, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. Eso es lo que se los carga. Espérate, no tengo buena... ¡Ay! Tiene... ¡Joder! No, este, no, este. Vamos, vamos, sube. Joder, ha costado. A ver... Algún arma que sea bueno... Este, por ejemplo. Vale, maravilloso. Ah, espérate, que este me queda vivo. Hijo de puta. No, hombre, no. Vale, pues nos llevamos el cofrasado. Joder, otra vez la puta roca. Vamos a ver qué nos dejan por aquí. El corazoncito del Petrarock. Este hay que utilizarle. Este le podemos poner con... Con... Con una espada real. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La perla de la gente del Petrarock.